¡Aburrido! ¡Ya abrimos muñecos, huevos, rosquillas y baños! ¡Ya nada puede impresionarme! Eh, sí. ¡Fuerza por un tango! ¡Eso es increíble! ¡Es LOL Amazing Surprise! ¡Más de 70 sorpresas! ¡Y también 14 muñecas exclusivas! ¡Las encontraremos a todas, una por una! ¡Vamos a abrir la caja! ¡Guau! ¡Es una verdadera ciudad en las nubes! ¡Aquí está el mensaje del avión rosa! ¡Abre la cremallera para abrir más sorpresas! ¡Yuuh! ¡Estoy en las nubes! ¡Y aquí está la cremallera! ¡Lee las instrucciones antes de empezar! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Nuestro mapa de la ciudad donde Downtown Beat y Uptown Girl decidieron abrir sus tiendas Pop-Up! ¡Pero sus cosas, familia y mascotas están escondidas por toda la ciudad! ¿Estas son sus siluetas? ¡Sí! ¡Y las coleccionaremos a todas! Para hacerlo, hay que seguir los números de las instrucciones. ¿Estás listo? ¡Si nuestros amigos ya presionaron el botón de me gusta, entonces sí! ¡Aquí vamos! Paso uno. Busca empezar aquí. Quita la caja uno y abre. ¡La encontré! Empieza aquí. La primera caja ya está volando hacia nosotros. Entonces, la abrimos. ¡Una bolsa! ¡Yuuh! ¡Ay! ¡Esto es tan emocionante! ¿Quién está aquí? Y esta es Lil Prim. Miren estas lindas pecas, un chupón y el pelo de color algodón de azúcar. Cada personaje tiene su propia calcomanía que pegaremos en la lista de la colección. Aquí está Lil Prim. Ahora necesitamos la ventana número dos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Excelente, Sammy! ¡Tarán! Caja número dos. Ahora descubriremos quién vive en este nuevo edificio. ¡Bam! ¡Otra bolsa! ¿Notaron que todas las bolsas son de un color diferente? ¿Qué podría significar eso? ¡Yuuh! ¡Miren! Es alta costura en todos los sentidos posibles. ¡Magnífico! Nos movemos al sector tres. Tenemos que quitar la etiqueta para llegar al panel. ¡Y aquí está la nueva caja! ¿Qué hay ahí? Esto me recuerda el calendario de Navidad y Adviento. Cada ventana esconde una sorpresa. ¿Alguna vez han abierto un calendario de Adviento? ¡Comenten abajo! Y aquí tenemos shorts deportivos. Con un moderno estampado a cuadros y rayas rojas en los lados. Bajo el número cuatro tenemos una pizzería para los amigos. Veamos quién se esconde ahí. ¡Toc, toc! ¡Qué caja tan brillante! Y dentro... ¡Un par de zapatos! Y no solo los ordinarios, sino también con pompones divertidos. Detrás de la puerta número cinco tenemos algo grande. ¡Intentemos! ¡El número seis está escondido debajo! ¡Aquí está! Pero todo a su tiempo. Primero abrimos esta enorme caja. ¡Bingo! Tenemos una calcomanía con el perrito Wolf Town. ¿Y dónde está? ¡Sal, amigo! ¡Tarán! ¡Es tan lindo con estas rastas azules! ¡Y estos ojos hacen que me derrita de la dulzura! ¡Es hora de tomar tu lugar en el catálogo, perrito mandón! ¡Muy bien! Y ahora es el momento de la bolsa de camuflaje bajo el número seis. Aquí tenemos... ¡Oh, y una camiseta! ¡Es del mismo estilo que nuestros shorts! ¡Ahora el atuendo está completo! ¡Qué bonito! Revisemos las instrucciones. Ya abrimos la bolsa sorpresa debajo de la caja cinco. Y ahora tenemos que abrir la cremallera y quitar las nubes. ¡Es un conjunto tan increíble! ¡Lel Prim, estos zapatos son muy grandes para ti! ¡Ya me preparé para este gran momento! ¡Yo nací preparado para ello! ¡Aquí vamos! ¡Y está abierta! ¡Despejamos las nubes! ¡Fuera de aquí, nubes! ¡Oye, tú, sal de mi nube! Pongamos las cajas abiertas en su lugar por un momento para que podamos ver toda la ciudad. ¡Guau! Así está mucho mejor. Creo que vamos a dar un paseo. Pasamos por el centro de la ciudad, Downtown, y al servicio de entrega especial. Ahora entramos a la parte alta, Uptown. MC Swag, ¿qué estás haciendo aquí? MC Swag estuvo aquí, chica traviesa. ¿Qué clase de paquete nos espera en el buzón número siete? ¿Qué hay ahí? Una bolsa. Veamos. Y dentro del paquete hay una... ¡chaqueta! Uy, me la pondría. Especialmente con un moño tan bonito. Nos mudamos al parque de la ciudad. ¡Hola, patitos! Aquí simplemente abrimos la tapa y sacamos nuestro regalo. ¡Pato! ¡Gafas de sol! Estar en la playa se siente tan bien, y las gafas de sol son muy útiles. Tendremos que desmontar este edificio de oficinas. ¿Alguna idea de qué hay en la caja? ¡Miren! Una bolsa. Ya soy una profesional en todo esto. ¡Uy, que sean zapatos, por favor! ¡Uy, casi! Son botas. Me recuerdan al teclado del piano. ¿Qué les parecen? Su, la caja número 10 está muy profunda. ¡Toma la pala! Gracias, Sammy. Pero aquí hay una solapa especial para hacerlo más fácil. Justo debajo hay otro tesoro, la bolsa número 11. La sorpresa de aniversario número 10. ¡Tantarantarán! Algunas cosas son súper pequeñas y nos esperan adentro. ¡Uy, una pinza de pelo de la reina! ¡Ah, puedo sentir que hay algo más! ¿Y si juntamos las pinzas de pelo? ¡Jazz Queen! ¡Woohoo! Y aquí está la sorpresa. Redoble. El número 11, quiero decir. Y... ¡Son unas gafas geniales! Apuesto a que el mundo se ve muy pixeleado a través de ellas. Storybook se transforma en Storyboo. Espero que no haya nada aterrador en esa bolsa. Pero no lo descubriremos hasta que lo abramos. ¡Wow! ¡Es un cepillo blanco para el pelo! OMG. Lo más difícil es encontrar el número necesario. Chicos, ¿pueden ver el número 13? Comenten abajo. ¡Bam, bam, bam! Presta más atención, Sue. Lo intentaré, Sammy. ¡Uy, qué caja tan interesante! Miren, es una calcomanía. Proper ya nos está esperando. Vémonos prisa y veamos cómo está nuestra belleza. ¡Wow! ¡Calcetines blancos a la rodilla! Lápiz labial brillante, pecas y miren este peinado. Me recuerda a un glaseado. Eres preciosa, bebé. Y por supuesto, ella tiene su lugar en la lista de la colección. ¡Listo! Y ahora, hocus pocus. Empujamos el cajón y ¡voilá! La bolsa número 14. ¡Azul cielo, mi favorito! Y aquí está... ¡Una botella voladora! Me pregunto para quién es. Pero, miren, se ve muy bonita, como todo en LOL. En la casa número 15, viaje de ida. Y lo que está en el cartel, dirígete al chalet de invierno. ¡Vamos a abrirlo! ¡Ya hay tantas bolsas! ¡Mamma mía! ¿Qué tal un boleto para el chalet de invierno? ¡Ábrelo ahora! Está bien, está bien. Ya veremos. No, Sammy, no es un boleto. Pero sí es una camisa con estilo. Me hace pensar en las carreras. Me pregunto si tendremos un auto de carreras. ¡Oh, bueno! El chalet estará. No estés triste, Sammy. Seguro vamos a ir. Y aquí está la bolsa número 16. Y dentro hay algo pequeño. Hmm, parecen zapatos. ¡Oh, no! Es muy pequeño. Creo que es un brazalete. Muy inusual. El escenario será demolido en 3, 2, 1. Conozcan a Yuppie Poppy. Ay, tan adorable. ¿Y dónde está Yuppie? Oye, oye, perrita estrella. ¡Woo, woo! Hermana Lil. Yuppie Poppy entra en nuestro catálogo. ¡Saluda a tu nuevo vecino! Ajá, número 18. Tiramos el cajón. Y aquí está nuestra sorpresa. Desde atrás, bambalinas. ¡Ay, es una llave! ¡Ay, no puede ser! ¡Hurra! ¿Para qué la necesitamos, Sue? Está escrito en las instrucciones. Enlazar las llaves para desbloquear los juegos. Encontramos la azul, así que solo queda la roja. Nos movemos al lado oeste del parque. La sorpresa número 20 está enterrada bajo el árbol. Vamos a revisar. Rasgamos el paquete. ¡Ay, está muy bonita! Falda de camuflaje con rayas rojas brillantes. Y aquí tenemos... ¿Otro par de botas? Ni siquiera yo tengo tantos zapatos. Las zapatillas blancas como estas combinan con cualquier atuendo. Y miremos en el calabozo una vez más. ¿Cuántas sorpresas encontraremos hoy? ¡Aquí hay una! ¡Ajá! Ya tenemos la parte superior del conjunto. ¡Miren el traje para nuestra popper! MC Swag no pasó por aquí sin ninguna razón. ¿Qué está escondiendo? ¡Oh! ¡Una bolsa roja! ¡Eso es tan de su estilo! Y aquí está la City Slicker. ¡Un verdadero LOL boy! ¡Aquí está con estas rastas azules! ¡Y tatuajes en sus mejillas! ¡Es un tipo genial! ¡Bienvenido a la familia de Downtown! Sección número 007. Mi nombre es Licker City Slicker. Una farola misteriosa viene a continuación. Y debajo de ella encontramos una sorpresa. ¿Hay muchas farolas en su calle, chicos? ¡Comenten abajo! ¡Y encontramos gafas de sol rojas! ¡Woohoo! A juzgar por su tamaño, al final nos saldrán muñecas muy grandes. ¡Uy, qué cosa tan elegante! Junto con la falda, crea un look moderno de una chica muy atractiva. Abrimos la caja con una velocidad de 25 millas por hora. ¡Wash! ¡Y miren lo que hay ahí! ¡Wow! Adorables pantalones para una dama elegante junto con un cinturón dorado. ¡Nuestra muñeca tendrá un traje de tres piezas! ¿Ustedes se pondrían algo como esto? Chicos, ya exploramos la mitad de la ciudad. Sí, su felicidad es por eso, pero aún no encontramos la llave roja. ¡Está bien! Ya entendí tu indirecta. Vamos a desmontar la fuente de la parte uptown de la ciudad. Tal vez dentro haya una estatua del Mannequin Piece como la famosa estatua belga. Hmm... Tenía razón. Veamos. ¡Ta-ta-ra-ta-ta! No mucha, pero definitivamente es un niño. ¡Y con un peinado increíble! ¡Los mechones rosas son increíbles! ¿Cómo te llamas, príncipe de la moda? ¡Preppy! ¡Qué nombre tan adorable! Te pegaremos aquí en la ventana número 10. ¡Y ya completamos la foto de Proper! ¡Increíble! La pista, el número 27, está debajo. ¡Se está poniendo interesante! ¡Adiós, envoltura! Y aquí tenemos... ¡Wow! ¡Unos zapatos brillantes increíbles! ¿Quién creen que se verá mejor en este color coral? ¡Miren! La Casa Rodante liberó una nube con una pista. Aquí se esconde la sorpresa 28. ¡Me estoy divirtiendo mucho, chicos! ¿Y ustedes? El armario de los chicos ha llegado. Parece un traje para ese chico elegante. Chaleco brillante y camisa negra. ¡Muy a la moda! ¿Y a dónde fue la caja 29? ¡Aquí está! Deslizándose suavemente. ¡Salió junto con la caja! La pondremos a un lado y abriremos el contenido. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es algo nuevo! Parece que es una bolsa de cinturón. Súper moderna y funcional. Vamos al centro de la ciudad. Aquí estamos interesados en el estacionamiento número 30. ¿Qué hay en el estacionamiento subterráneo? Una bolsa y... ¡Una calcomanía! Esta es Downtown Doll. ¡Miren estas colas de caballo! Vamos a sacarla rápido. ¡Wow! ¡Qué color de pelo! ¡Cuidado con el maquillaje, chica! También tiene unas medias listas para salir. ¡Sí! ¡Ya llenamos la mitad del catálogo! Y así es como nuestra belleza Downtown Girl se ve en su traje. Y nos vamos a la caja número 31. ¡Ay! ¡Hay una pequeña calcomanía aquí! ¡Y es la muñeca de Lil Downtown! ¡Así que esa es quien se esconde en la bolsa! ¡Sal, pequeña! ¡No seas tímida! ¡Ajá! ¡Una bebé tan pequeña y graciosa con el pelo azul brillante! ¡Está mostrando la lengua de una manera muy linda! ¡Nuestro catálogo se está llenando muy rápido! ¡Ahora tenemos a la muñeca Lil Downtown en nuestra colección! ¡Tengan cuidado! ¡Algo está escondido bajo el tapete número 32! ¿Qué hay aquí? Como habrán adivinado, vamos a romper esta bolsa. ¡Wow! ¡Miren estos tacones! ¡Wow! Una bota blanca y una negra. ¡De loco! Ahora exploramos la tienda de mascotas. Movemos la caja, sacamos el cajón y... ¡Qué clase de criatura esponjosa y linda es esa! ¡Uptown Meow! ¡Ha vivido en el Uptown Meow! ¡Gran canción, Sammy! Aquí está nuestra Uptown Meow. Entra en nuestro catálogo con su caminado felino. Y también coleccionamos todos los accesorios de Preppy. ¡Tarán! Chicos, ¿conocen más canciones sobre Uptown? Comenten abajo. ¿Qué podríamos hacer con todas estas bolsas después? ¡Algo pequeño! Es la calcomanía de la marca Amazing Surprise. Y sé dónde hay que pegarla. ¡En el catálogo! Veamos el servicio de entrega. Y nos acercamos a la sorpresa número 36. ¡Una caja tan brillante! Tengo mucha curiosidad por lo que hay dentro. ¡Lo averiguaremos ahora mismo! ¡Oh! ¡Algo de ropa! El nudo de esta camisa está atado de una manera muy elegante. Estoy tan feliz, estoy tan contenta, que tengo una sorpresa. Me gustaría agradecerte, gracias. ¿Significa una botella? ¿Y a quién le toca esta botella? Aquí tienes, Downtown Girl. La familia Downtown está casi completa. Y esta cosa no fue fácil de encontrar. Está totalmente al revés. Veamos. Aquí viene la primera y la segunda. Estas son pequeñas zapatillas rosas con pompones. Pasito, pasito. ¿Qué hay aquí? Parece un microondas rojo gigante. Y hay una bolsa, por supuesto. ¡Microondas! Espero que haya un pastelito ahí. Supongo que alguien tiene hambre. Iré a tomar un aperitivo. Y aquí tenemos algo mejor que un pastelito. Nuestra ciudad está llena de sol, así que no podemos prescindir de las gafas del sol. Muy a la moda con perlas blancas. Seguimos la pista y encontramos un escondite con un secreto. Creo que hay un tesoro dentro. Vamos a ver. ¡Ajá! Como dije, ya tenemos tantos zapatos. Chicos, ¿tienen tantos zapatos como nuestras muñecas? Comenten abajo. ¡Yujú! Casa de la reina del café número 40. Quizá haya algo relacionado con el café en el interior. ¡Ah! ¡Casi nos perdemos la calcomanía! ¡Downtown Hub! ¡Qué conejo tan adorable! Chicos, si quieren tener un conejo en casa, pongan un signo de más en los comentarios. Por ejemplo, un conejo como este con el pelo azul. Bueno, ella combina totalmente con toda la familia de Downtown. De esta manera encontramos la última mascota del set. Pongamos la foto con cuidado. Solo nos quedan cuatro muñecas. ¡Woohoo! Y nos quedan diez cajas. El tiempo pasó volando. Con cada sorpresa nos acercamos más a las muñecas grandes. ¡Es la llave roja! ¡Sammy! ¡El maestro de la llave está aquí! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Que tiemblen mis quesos! ¿Cuántas llaves tenemos ahora? ¡Dos! El número 42 está tan escondido que me costó mucho encontrarlo. Supongo que aquí encontraremos un regalo muy precioso. ¡Interesante! Pantalones de camuflaje con tirantes rojos. Estoy confundida. ¿Pueden adivinar a qué muñeca pertenecen? Solo quedan dos cajas largas. 43 de Uptown y 48 de Downtown. Pero las abriremos en el orden correcto, por supuesto. Sospecho que hay una muñeca adentro. ¡Claro! Aquí está la calcomanía. ¡City Boy! ¡Uy! Supongo que es un tipo engreído. Ahora veremos. ¡Es increíble! ¡Miren! Una de sus cejas es negra y la otra es azul. Además, un tatuaje LOL y un corazón roto. ¿Quién le rompió el corazón a City Boy? ¡Eres increíble! Vamos a enviarte con tus amigos. Aquí. Toma tu lugar. Ahora sabemos a quién pertenecen esos elegantes pantalones. ¡Reunimos a toda la familia de Downtown! Solo tenemos que encontrar a la hermana mayor. Por fin estamos en el salón de belleza Designing Bibis. El edificio más brillante, creo. ¡Ay! Abrimos tantas bolsas y solo quedan seis. ¡Oh! ¡Wow! Estos son unos shorts extravagantes. Con volantes en los bordes. 45 millas por hora. ¡Aceleramos! ¡Wow! Solo una abertura en la caja. ¡Sorpresa dentro de una sorpresa! Aquí tenemos algo pequeño y estrecho. La revista Pop-Up Shop. Vamos a abrirla. Parece que los ciudadanos están esperando la gran apertura de las tiendas. Por eso todos están bien vestidos. Esta ciudad está llena de sorpresas desde abajo hasta arriba. Aquí está el número 46. Y ahora sacamos el número 47. ¿Y la tienda número 48? Bueno, también la 49. Y abrimos una por una. Y para el postre tenemos lo más interesante. ¡Dos cajas grandes! Supongo que soy bastante mala para romper las bolsas. Pero miren estos pendientes de aro dorados. Incluso tienen un broche. ¡Ay! No puedo esperar a ver a nuestras grandes bellezas. ¡Ajá! Pero primero abrimos sus accesorios. Es una calcomanía. Downtown hacia el centro y Uptown hacia la parte alta. Y ahora al catálogo. Downtown a la derecha. Uptown a la izquierda. Así. ¿Recuerdan el póster de nuestra revista? ¡La gran inauguración es muy pronto! ¡Preparen los globos! Y seguimos abriendo las muñecas. ¡Yujú! ¡Es Prim! La penúltima de la familia de Uptown. ¡Rápido! ¡Vamos a liberarla! ¡Wow! Estas medias de red son increíbles. La botella seguro le pertenece a ella. Miren como dos patrones coinciden entre sí. Estas adorables pecas son su rasgo familiar. Y el pelo rosa también. ¡Me encanta este color! Prim completa nuestra colección de muñecas pequeñas. En la vida real se ve aún mejor que en la foto, ¿verdad? ¡Y solo nos quedan dos grandes bellezas! ¡Woohoo! ¡Ups! ¡Casi lo olvido! La última bolsita. Tal vez hay más zapatos. No, son pequeños pendientes de perlas con moños. Al estilo de la familia de la sociedad Uptown. Así es como se ve la banda Uptown. Yo describiría su estilo como soft chick. Y el estilo de las pandillas de Downtown me recuerda a los militares rebeldes. ¿Qué parte de la ciudad escogerían? ¡Empecemos una batalla en los comentarios! ¡Finalmente la caja gigante número 50! No me he olvidado de ti también. Te sacaré de la caja ahora mismo. Guardaremos la caja para que no se interponga en el camino. Momento histórico en el que dos mundos se unen. Echemos un vistazo al interior. ¡Tam-tam-dararararam! ¡Fanfarria! Un color azul tan dulce. Les apuesto un millón a que este será rojo. ¡Ay, qué color tan brillante! Los estuches elegantes con OMG escrito y una cerradura. ¡Las llaves ya están en su lugar! ¡Vamos a abrirlas rápido! ¡Gracias, Sammy! ¡Ay, estoy tan nerviosa! ¡Con cuidado! ¡Bam! ¡Aquí vamos! ¡Oh, wow! Tiene el pelo tan real, maquillaje brillante y solo miren este cuerpo. ¡Y su traje es increíble! Incluso tiene una maleta especial con la ropa. Me pregunto qué hay dentro. Echemos un vistazo a su vestuario. Ya veo un par de pantalones geniales. Esto es lo que esperaba de alguien de Downtown. ¡Wow! Aquí también tenemos una chaqueta deportiva con cremallera y pantalones de entrenamiento. Elegantes y cómodos, mi combinación favorita. ¡Impresionante! Los voy a poner a un lado por ahora. ¡Oye! ¡Liberé a la princesa de Downtown de las Correas! ¡Vamos a examinarla! ¡Gran trabajo, Sammy! ¡Oh, y tu pelo es simplemente increíble! ¡Manga de red! ¡Me gusta! ¡Y en sus manos! ¡Miren, manicura en blanco y negro su ropa considera cada detalle! Necesitaremos la base. Su nombre es Downtown BB. Y el estuche rojo se convirtió en un espacioso armario donde guarda su ropa en perchas. Y sus zapatos en los estantes. Los acomodamos. ¡Hora de abrir la segunda caja! ¡Insertamos las llaves! ¡Giramos y... ¡Uy, miren! ¡El pelo rosa y el peinado estilo Marilyn Monroe! ¡Ella es pura elegancia! ¡Moño negro, chaleco blanco, shorts a la moda, medias de filigrana! ¡Y la mejor parte, calcetines blancos! ¡Y, como debería ser, una bolsa con un juego extra de ropa! ¡Sammy, libera la muñeca, por favor! ¡Con gusto! ¡La abrimos desde arriba! ¡Wow! En realidad, estoy enamorada del estilo de esta ciudad. ¿Puedo convertirme en una muñeca LOL? ¡No huele! ¡Uptown Girl, vamos! ¡Uptown Girl, woo! ¡Es hora de ocupar tu lugar en nuestra colección! ¡Jazz Queen! ¡Y Downtown Bibi completa nuestra colección! ¡Tenemos todo! ¡Misión cumplida! ¡Esto es simplemente increíble! ¡Con esta apertura de juguetes me dio calor! ¿Qué equipo les gusta más? ¡Escriban en los comentarios! ¡Adiós! ¡Optown Girl! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!